El 13º Duallon Cross, Villa de los Palacios y Villafranca, una de las pruebas de referencia en el calendario deportivo andaluz, se celebrará el próximo domingo 11 de septiembre de 2022 a las 9 y media de la mañana y, como es tradicional, tendrá su salida en el Parque de las Marismas. La cita deportiva está organizada por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y el Club Deportivo Mountain Baila Union. Las inscripciones y el pago se realizarán únicamente online a través del enlace de la página de la empresa oficial de cronometraje GESCONCHIP. El precio de la inscripción para la modalidad individual será de 15 euros. En la modalidad de igualdad, parejas mixtas hacen juntos el recorrido entero y en la modalidad de relevos, una persona realiza los segmentos a pie y otra el segmento en bici, el precio será de 30 euros, 15 euros por miembro de la pareja. El número estimado de participantes es de 300 dualletas en total, sumando las distintas modalidades. En cuanto se cubra el número estimado de participantes, se desactivará el programa online de inscripciones. Cabe recordar que el Dual Long Cross Villa de los Palacios y Villafranca se compone de tres segmentos, uno a pie de 5.000 metros con el 100% del trazado por tierra compacta, un segmento en mountain bike de 20.000 metros aproximadamente con el 100% del trazado por tierra, incluyendo una zona algo más técnica y, por último, un tercer segmento a pie de 2.500 metros aproximadamente con el 100% del trazado por tierra compacta. El circuito estará cerrado al tráfico y controlado por la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Voluntarios. Habrá dos habituallamientos en el segmento a pie y uno en la zona técnica del segmento mountain bike. El tiempo máximo establecido para realizar el recorrido es de 2 horas y 15 minutos. Toda la información relacionada con la normativa de la prueba, distancias, track, categorías, premios e inscripciones está disponible en la web del cronometrador oficial GESCONCHIP. El plazo de inscripciones para participar en el 13º Dual Long Cross Villa de los Palacios y Villafranca finaliza el próximo 4 de septiembre de 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!